Música Cada día, compañeras y compañeros, cuando nos levantamos, nosotros lo hacemos con ánimo de servicio público. No hay nadie en este país que nos pueda dar lecciones ni de ética ni de honradez. De eso sabemos más que nadie porque forma parte de nuestro ADN, compañeras y compañeros. Y con ese valor, compañeras y compañeros, es con el que tenemos que ir a los centros de trabajo. Es con los que tenemos que ir organizando cada día a más trabajadores y a más trabajadoras. ¿Para qué? Para conseguir hacer una gran movilización, un gran movimiento, que puede servir para echar al Gobierno de aquí a un año y medio o puede servir para ir a movilizaciones de carácter general, si la mayoría de los trabajadores y las trabajadoras de este país quieren que lo hagamos. Hasta hace poco, cuando hablábamos de Coca-Cola, pensábamos en la chispa de la vida, la fábrica de la felicidad. Pero la realidad es otra y se ha convertido en la fábrica del despido y la chispa de la muerte laboral. Coca-Cola pretende un ERE injusto, salvaje e ilegal. Vamos a impugnar este expediente de regulación de empleo. ¿Por qué? ¿Por qué es injusto, salvaje e ilegal? Porque supone la destrucción de empleo y del tejido industrial. ¿Por qué es una vuelta de tuerca más a la reforma laboral que tanto daño está haciendo a los trabajadores y trabajadoras de este país? Porque los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola, después de 50 años de duro trabajo, se merecen algo más que una patada. Fueron trece días de huelga en los servicios de limpieza y jardinería de la ciudad. Trece días en los que se puso de manifiesto el bochornoso desinterés del Ayuntamiento, verdadero y único responsable del conflicto y del servicio. Finalmente, el conflicto concluye con un acuerdo, el cual es ratificado por la mayoría de los trabajadores, donde se salvan los puestos de trabajo, los salarios y, sobre todo, la dignidad de los trabajadores. Se habla, efectivamente, de recuperación y nosotros no la vemos. Pero nosotros sí vamos a defender que haya recuperación, pero que se note la recuperación, que la recuperación la noten las trabajadoras y los trabajadores, que tengan posibilidades de que aquellos que no tienen un trabajo, de tener un trabajo y que la noten los trabajadores con empleo en sus bolsillos, porque cobren salarios dignos. Eso es lo que nosotros queremos defender.